¿Qué es la gestión ciudadana? ¿Qué es la gestión ciudadana? votaciones? No, está en proceso en el Congreso. Afuera de que esta consulta fue dirigida directamente por el Congreso del Estado. Están en sesión permanente. Creo que a las ocho de la mañana ya habían recabado todas las urnas, pero ahí es cuando... O sea, ellos no empezaron a contar, tengo entendido, hasta que ya las tenían todas. Y ya empezaron a contar, tengo entendido que terminarán por allá por las siete de la noche hora de Tijuana. Entonces, hoy mismo tendremos los resultados. Dice el presidente consejero del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba, que fue una consulta amañada. Que el Instituto Electoral estudia los mecanismos legales para imponer una acción de inconstitucionalidad para impedir que tú puedas gobernar cinco años y no los dos para los cuales fuiste electo. Bueno, este es su punto de vista y tiene todo su derecho para hacerlo. Te lo voy a poner, te lo voy a poner para que lo escuches, Jaime Bonilla. Te voy a poner tal y como lo dijo Lorenzo Córdoba. Esa certeza, que era una certeza antidemocrática, hoy es la única incertidumbre democrática que prevalece cada vez que vamos a las urnas. Sin embargo, digo siempre y cuando las elecciones y los ejercicios de consulta no sean amañados. porque cuando son amañados, cuando ya se configuran las preguntas induciendo las respuestas, pues no estamos frente a un ejercicio democrático y muchas veces, como lo hemos visto recientemente en las últimas horas, ni siquiera tiene fundamento legal. Jaime Bonilla, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, pues es un señor que obviamente está predeterminado y se siente minimizado porque el pueblo de Baja California decidió hacer una encuesta y ya se expresó que él se debe de entender que él no es el dueño de la opinión y de la voluntad de las gentes. Entonces, pues él tiene derecho a vociferar y a criticar este ejercicio ciudadano. Pero le tengo noticias al señor. Esto no va a ser la única asamblea, la única consulta que a través de una asamblea y se organice para consultar a la ciudadanía. Habrá muchas más, aunque al señor no le parezca, pero el órgano electoral pues que haga su trabajo y que deje a los ciudadanos expresarse. No tiene por qué él censurar la opinión del pueblo. No tiene ni la... ni la posición legal para hacerlo, ni tiene la voluntad del pueblo no es dueño de la voluntad del pueblo. Si usted lo quiere hacer mil consultas, pues que las hagan. Y si no las quiere tomar en cuenta él, pues que no las tome. Pero yo no siento que está tan ofendido, se siente agredido, porque simple y sencillamente la comunidad dijo vamos a votar esto. Sea o no sea voto vinculante, ese no es tema. La gente se puede expresar tanto a Dios que quiera. Quien no le quiere tomar en cuenta pues el calladito se ve más bonito. Permíteme, Jaime, está Rocío Galván, como tú sabes, ella tiene preguntas más atinadas, más directas, porque ella está ahí justamente donde tú te encuentras. Rocío, te escucha el gobernador electo Jaime Bonilla. Sí, gracias, gobernador electo. Le quiero preguntar la opinión respecto de la Coparmex al respecto al proceso. Dice que el señor Roberto López, presidente de la Coparmex, dice que el resultado de esta consulta ciudadana pues no es legal porque con ella se puede vulnerar la democracia en el Estado y en el país. No sé qué opina al respecto de esto y también pues la amenaza del PRD de tomar el Congreso. No sé qué opina al respecto a estas dos situaciones específicas. Bueno, ya estamos muy acostumbrados a la opinión de la Coparmex. Yo, en lo personal, le digo Coparpan. Ellos no representan los intereses del pueblo, representan los intereses de algunos patrones. Que no se nos olvide que es un es un significado de patrones y que la mayor parte de ellos son empleados. Entonces, a mí me interesa más la opinión de mi pueblo de Baja California y ellos pueden opinar lo que quieran y desprestigiar a quienes quieren desprestigiar. Al final de cuentas, la opinión del pueblo se va a oír. Se tomen en cuenta, no se tomen en cuenta por él. Eso para nosotros no nos preocupa. y por otro lado, si el PRD quiere tomar el Congreso, pues que le haga su intención. Es la primera vez que el Congreso lo toma. Yo no veo la razón por la que lo pueda hacer. Cuando el pueblo se expresa, vale más que el PRD respete la posición del pueblo porque no la está respetando. Entonces, además, ¿cuál es la preocupación? Si es una consulta que ni siquiera está vinculante con el proceso electoral, ¿cuál es el nerviosismo de todos? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este momento, Jaime Bonilla? Porque todavía no se publica el acuerdo que dio a conocer el Congreso del Estado de Baja California para que tu periodo se extienda de dos a cinco años. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este momento? Bueno, ahí te va, mira, el procedimiento es el siguiente. Se hizo la consulta, se va a reesperar al resultado de la consulta. Si la consulta no es favorable, no se va a publicar la ley. Eso es lo que el Congreso declaró. Pero si la consulta es favorable y es con buen margen, entonces el Congreso se la va a mandar al gobernador. Y el gobernador la tendrá que publicar. Si el gobernador no la publica, el Congreso la puede publicar. Entonces, ya una vez publicada, ya sabrá todas estas personas que nos están amenazando a tomar sus acciones. Todos los que dicen que la consulta insulta. Sí, exactamente. Yo digo que la consulta no insulta, ¿verdad? Se lo dije en la mañana. Es una frase precisamente de una señora que fue a votar y me dijo a mí, señor Molina, a mí la consulta no me insulta. Yo vendo y voto porque no quiero. Yo puedo votar por dos o por cinco o por seis. Es mi decisión y es señora. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente si la ganamos se publicará. ¿Y para qué tonto gringo se está tan parejo el piso, hombre? Pues nada más que le impugnen y se acabó. ¿Para qué tantas amenazas? Porque vamos a tomar el Congreso, que vamos a tomar las calles, que es un asalto a la razón, que es un asalto a la democracia. Pues nada más que le impugnen. Pero con gritos, con amenazas, eso no puede resolver nada. Ahí tú estás jugando, gobernador electo, estás jugando, Jaime Bonilla, estás jugando con los tiempos. Porque una vez que ganes la consulta, que la ganaste, no nos cabe la menor duda. Sería noticia a lo contrario. Ya veremos por cuánto, pero la ganaste. Se habla de un 70% a tu favor, a favor del proyecto cinco años. Gracias por tus buenos deseos. Exacto. Gracias por tus buenos deseos. Ok. Y tú lo ganaste, muy bien. Y entonces, tú tomas posesión en 15 días. Apenas hay tiempo para que, una vez publicado y que pueda entrar en vigor la determinación del Congreso, que es ahora lo debatido, pues, quien impugne tendría que recurrir a la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, ¿qué pasa si tú tomas posesión el primero de noviembre? Ya no da tiempo. ¿Tomas posesión por dos años o tomas posesión por cinco? No, pero tomas posesión por lo que la nueva ley diga, pero sí tienen tiempo para impugnar, tienen 30 días para impugnar. O sea, no es como que si ya tomas cortes ya no pueden impugnar. Claro, pueden impugnar. Tienen 30 días para impugnar. Hay mucho desconocimiento de todo esto, pues. Por eso te estamos preguntando. Sí, no, 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 claro que pueden impugnar. Nomás que no se les pasen los 30 días, lo digo. Pepe, si me permites, quiero preguntarle al ingeniero, al gobernador electo, si es importante o no la cantidad de personas que acudieron ayer a votar, porque es una interrogante también cuánta gente acudió a esta convocatoria y si es importante para él o no en esta situación de legitimidad o de respuesta positiva a Osumata tres, cinco años. No, claro que sí, Rocío. Recuerda que tenemos cuatro mil y pico de casillas en Baja California. Cuatro mil cuatrocientas casillas. ¿Ok? Aquí se pusieron nada más doscientos cincuenta urnas y a ti te consta que realmente no hubo campaña publicitaria. ¿Verdad? Sí, no hubo. No hubo disfunción. No, nada más las redes y mis redes, yo tengo una página muy grande de un millón cuatrocientos, mil y pico de gentes y otras gentes que tienen sus, que nos disfuncieron nada más en las redes. No hubo ni siquiera un boletín o un volante o un periódico que haya publicado o nada. Esto fue entre la misma ciudadanía que pasó la información y fueron a votar. Yo estoy muy orgulloso de la ciudadanía porque lo hicieron voluntariamente. Lo único que pidieron era agua y que les llevaran algo de comer por si se la pasaban ahí hasta las cinco de la tarde. Recuerda que fue de nueve a cinco y nada más fueron doscientos cincuenta urnas. Entonces, muchas de ellas se llenaron, se terminaron y cerraron y ya empezaron a copiar al Congreso. Entonces, ¿cuánta gente votó? No sé porque yo no tengo el cómputo. Lo sabremos más noche y sabremos qué porcentaje y por cuánto se ganó y por cuánto se perdió. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!